hola holita bienvenidos a mi canal aquí podréis ver manualidades scrap y mucho más empezamos hola holita a todos bueno soy miss helen y vengo con vosotros a compartir el proyecto que he hecho en colaboración con baby craft vale ya sabéis que me mandaron algunas cositas y que vamos a utilizar para hacer lo que hoy voy a hacer pues vamos a utilizar los vinilos adhesivos que me enviaron vienen un porrón de vinilos que ya visteis el unboxing y si no lo habéis visto recomiendo que lo veáis un montón de colores chulos y que he hecho con ellos pues he hecho unos llaveros hace poco que me he comprado una máquina de corte me llegó en abril pero bueno por unas cosas y por otras la he probado muy poquito he hecho muy poquitas cosas y era mi intención pues probar el vinilo para hacer unos llaveros y eso es lo que he hecho recordaros primero que la caja de información nos dejo enlace al vinilo y a los productos vale a la página de baby craft y bueno ya sabéis que ellos colaboran y que sólo necesitáis 100 suscriptores para colaborar con ellos así que en la caja de descripción os lo dejo todo el programa youtube todo así que no tenéis problemas si queréis colaborar con ellos o si os interesa alguno de esos productos que tienen cosas chulísimas y dicho esto pues enseño cómo me han quedado los llaveros que he hecho con este vinilo mirar aquí están los dos llaveros que he hecho la verdad que estoy súper 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 contenta estoy muy contenta a ver vamos a poner los que no tengo nada blanco a ver que me sirva a ver por ejemplo este sobre para que veáis un poquito mirar qué cosa más bonita ahí los veis un poquito mejor mirar son dos llaveros para regalar están hechos con estos llaveros acrílicos transparentes que estos eran míos no les había usado y oye qué mejor momento de usarlo que ahora este está hecho en color plata pone soy mutera y mirar qué cosa más bonita ha quedado tiene un pompón una cara feliz y mirar qué cookie para una muchacha mutera bueno mi hermana que se compró una moto hace tiempo y me dijo a ver si me haces un llavero y dijo en casa del herrero cuchillo de paro pero bueno aquí está mi llavero que espero que le guste mucho que cuando vea el vídeo ya le tendrá así que espero que le guste y el otro pues también es para un regalito bueno para para una casa nueva y mirar qué monada este es en tonos dorados es de gancho lo que no sé si cambiarle a uno normal pero como no sé si lo va a usar para las llaves o lo va a usar para otras llaves que tiene pues digo bueno pues así y mirar qué bonito ha quedado están hechos por delante y por detrás y así se ve el vinilo como en dos posiciones y bueno la verdad que estoy muy contenta con el resultado vais a ver cómo hago este pero bueno no no enseño cómo lo corto ni nada porque yo estoy aprendiendo con la máquina entonces yo ya tenía cortado el vinilo y me vais a ver cómo lo monto vale pero ya cuando me vaya animando iremos haciendo cositas con la máquina vale espero que os guste y nada os dejo con el paso a paso que ya veréis que es muy sencillo bueno para empezar a hacer este llavero vale que vamos a utilizar por supuesto los vinilos que me ha mandado mi crack vale que vienen de muchos colores y vamos a utilizar en mi caso he hecho dos llaveros vais a ver cómo hago uno pero bueno he utilizado el negro y el rojo y el gris y el rosa así que vale los vinilos luego voy a utilizar pues un llavero de estos acrílicos vamos a utilizar este tipo de cosas porque yo lo el diseño lo he hecho con mi máquina de corte entonces pues lo tengo ya preparado vale aquí están los trocitos de vinilo que he cortado vale para ponerlos aquí este le he cortado en espejo vale porque en verdad yo quiero que se vea cómo va a ir por detrás voy a poner uno por detrás otro por delante este recortado en espejo pero bueno verdad no haría falta porque bueno queda bien de las dos maneras pero bueno que lo sepáis luego tengo aquí pues algunos adornos para añadir al veis el cierre tengo no sé qué corazón poner un ganchito bueno en fin ahí tengo algunas cositas un trocito de transportador para transportar el vinilo y pegarlo aquí y bueno pues ya os digo vanillas y cositas para esto y los alicates también esas son las cositas que vamos a utilizar así que voy a recoger un poquito esto le voy a retirar el plástico porque si os fijáis viene con un plástico y nos ayudándome de este de este gancho pues es ir quitando con cuidado el plástico vale porque no lo vayamos a rayar entonces vamos despegando el plástico y como es algo que que bueno que no hace falta que veáis porque os vais a aburrir pues ahora lo quito y ya vuelvo con vosotros estoy de vuelta como veis ya le he retirado el plástico veis que es transparente vale y ahora lo que vamos a hacer es utilizar el transportador que lo he puesto aquí que es un plástico que lo que nos hace es quedar pegado el vinilo se queda pegado aquí y le damos con la paleta esta para que todas las zonas se queden bien pegadas y simplemente es transportarlo aquí entonces ahora ya lo retiramos y veis por eso es un transportador porque se queda pegado aquí y ahora lo llevamos aquí y ahora simplemente guiándonos bueno pues de estas líneas y lo vamos a poner más o menos donde queremos que vaya el dibujo entonces no sé si vais a ver nada porque como esto es transparente vamos a ayudarnos de las líneas de la manta de corte y de yo creo que aquí va bien es que encima como es gris le pasamos otra vez la rasqueta o como se llame esto para que se quede pegado y este plástico lo que nos hace es llevarlo de un lado a otro para transportar veis y ahora lo levantamos si con cuidado si vemos que no está que no se despega pues lo volvemos a dejar veis ahí está estupendo y el transportador sirve para varias este plástico sirve para varias utilizaciones que éste le he utilizado yo para hacer el otro llave lo que pasa que va cogiendo suciedad y al final pues pero que no es un tío usar y tira pasamos un poquito la rasqueta veis y entonces por eso lo he cortado en espejo para qué para que luego se vea por aquí así bueno y ahora yo quiero poner el nombre aquí veis y esto va ahí por encima entonces te queda la casita por detrás y el nombre por delante volvemos a utilizar el transportador para pegar el vinilo al plástico le pasamos la espátula o rasqueta como se llame y bueno todo lo que es el proceso de hacer el corte del diseño y tal pues yo es que la verdad todavía estoy aprendiendo y pero bueno a ver si el otro día os enseño un poquito lo que he aprendido yo porque veis es que esto tiene se ha quedado pegado aquí y ahora cogemos y lo ponemos en el sitio que queramos que vaya pasa que es que se ve más poco me salgo de plano vamos a ponerlo en esta base blanca para que se vea un poquito mejor y entonces veis está medido para que quepa ya en el círculo pero quiero que quede más o menos pues centradito en la casa se puede poner más arriba a lo mejor más arriba estos son unos llaveros para un regalo y quería probar cómo queda porque la verdad que nunca había hecho nada con vinilo y como me compré mi máquina de corte pues digo es la oportunidad perfecta para usarla levantamos mirar ahí no se ha pegado la e entonces volvemos a hacer fuerza y que se quede bien pegado todas las letras vamos a ver ahora sí pues ha quedado súper cuqui mira vamos a poner la base blanca mirar qué cuqui ha quedado es muy bonito vale vale pues ahora tengo preparado esto que como ya sabéis ya lo sabemos todos ya lo hemos hecho muchas veces ponemos aquí la anilla colocamos esta del llavero y ayudándonos con los alicates la cerramos que fuerte está este es fuertecito este me gusta a mí porque luego algunas anillas se abren y no y no dan seguridad mirad qué chulo queda no me digáis que no queda chulo y ahora veis tengo aquí que no sé si ponerle el corazón grande este rosa o el corazón pequeño no sé no sé si ponerle el rosa quedaría gracioso pero a lo mejor es demasiado cantoso le voy a poner le voy a poner anillas más pequeñas le voy a poner dos anillitas y le voy a poner el grande a lo mejor bueno pues vamos a abrir las anillas ya sabéis ya sabéis cómo abrimos las anillas de ladito así a ver si enfoca abrimos de ladito vale ahí y esta la vamos a poner vamos a cerrar ahora bueno vamos a ponerle el corazón yo creo que el grande va a quedar gracioso y ahora vamos a abrirlo por aquí y ya enganchamos el colgante al llavero lo ponemos aquí arriba y ya estaría nuestro llavero mis primeros llaveros de vinilo y acrílico y ya estaría perfecto mirad qué cucada con esto no me digáis que no queda súper chulo bueno pues nada me despido nos vemos muy 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 pronto y espero que os haya gustado ya sabéis que ViviCraft tiene un montonazo de cosas chulas y mirad lo que se puede hacer espero que os haya gustado y nos vemos súper pronto adiós gracias Gracias.